en cuarentena el short de fútbol más usado cuál es y mi look es un pijama el pantaloncito de la selección que me regaló galetti pantaloncito de del lobo la ropa de olimpia de entrenamiento decir todo el día con lo mismo lo lavo me lo vuelvo a poner así que hallando todos los días